Primero que todo, ellos ya tienen muchas reuniones en las cuales están viendo por el bienestar de Nuevo Laredo, así que créanos que en este año van a bajar muchos recursos. Pues recuerden que se marca bajo varios estudios, entonces creemos que estamos atacando como gobiernos para llevarles las ayudas necesarias de todos los tres niveles. De parte del gobierno del estado hicimos una encuesta de bienestar para poder tener las bases reales, para ver cómo está la situación y créanos que los resultados nos van a favorecer para tanto al municipio, para el gobierno del estado como para el gobierno perro. Tardan, ya estamos capturando, ya estamos en el tema de capturada para que empiecen a aterrizar los diferentes programas del gobernador. Miren, depende por región, hay que ver primero que todo viene otra vez lo del tema de las despensas, vienen apoyos de parte de Itabú, vienen programas de piso firme, empleo temporal, lo normal más los nuevos que vienen de parte de nuestro gobierno.